Neuquén, los petroleros se ponen a disposición por la crisis en Anielo. Tras los cortes de ruta por falta de agua, el gremio advirtió el peligro para los trabajadores que quedaron varados de un lado y del otro de los yacimientos. Anielo, una ciudad que está en el corazón de Vaca Muerta, un punto neurálgico de acceso a todos los yacimientos shale, sufre la falta de agua, con sus 8.000 habitantes rodeados de riqueza en hidrocarburos y apenas a 80 kilómetros de la ciudad de Neuquén, los anielenses salieron a cortar las rutas para que su reclamo sea escuchado con más fuerza, más ante la ola de calor que se vivió en la región. Es así que el intendente, Milton Morales, consiguió una planta modular para paliar esta situación. El sindicato del petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa emitió un comunicado en donde se pone a disposición de las autoridades políticas y en especial de la población de Anielo, para que haya una solución al problema, no sin antes cuestionar la metodología de piquetes que interrumpieron el paso de las camionetas perjudicando a las petroleras. Muchos de ellos, que hace muy poco, retomaron sus tareas tras la parálisis sufrida durante el 2020 por COVID-19. Informó para la Agencia Federal de Noticias del Interior, Karina de Genaro, Neuquén.